Hola, somos Food Station en acústico para conclusión, aire. ¡Gracias! 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 Gente muchísimas gracias por haber venido y bueno, preguntarles por lo más próximo que tiene ahora que es la fecha de este sábado 15 con Caramelos Santos, como la vienen preparando. Bueno, con respecto a la fecha, nosotros venimos ensayando bastante firme, vamos a ampliar un poco el repertorio, a variar con nuevas canciones, todavía no tenemos canciones propias, pero bueno, vamos a preparar un show copado para que la gente pueda bailar, pueda disfrutar de la música que tanto venimos llevando adelante hace varios años, como para recordarte un poco que es Rude Session, más que una banda, es como un movimiento de música jamaiquina, que se gesta acá en la ciudad de Rosario, con músicos, la mayoría somos todos músicos de otros grupos, otras agrupaciones musicales, siempre relacionados con la música jamaiquina, así que venimos, todo el repertorio se basa en todo el folclore jamaiquino, reggae, dub, rocksteady, ska. Y bueno, preguntarle, vos ahí mencionabas un poco cómo se ha gestado la orquesta, y bueno, obviamente hay varios de los chicos de Santo Chango, Mamita Peyote, hay como una juntada, digamos, de gente que ya viene hace bastante haciéndolo, pero cómo surge esto de decir, bueno, esta necesidad de armar este proyecto, de armar esta orquesta ahora. No, nada, básicamente somos músicos en los cuales hemos compartido bandas, por ejemplo con el Chud hemos tomado la LR no tanto, una banda de muchísimos años también haciendo reggae, con Chud compartimos también en un proyecto, Chud es haitiano, y tiene una banda así con todos los músicos compatriotas de él, nos han llamado y también hemos pegado muy buena onda, o sea, básicamente somos músicos que tenemos afinidad entre sí, somos como amigos, digamos, y nos gusta la misma música, o sea, parte de eso, la necesidad no es una necesidad, sino una forma de expresarse con gente que uno ama. Y bueno, Chud, en tu caso particular también, bueno, soy presidente de la Asociación Civil Haitiana, que de hecho te hemos entrevistado en conclusión en ese rol, bueno, y preguntarte, justo él ahí mencionaba, por ejemplo, que estabas en una banda con otros compatriotas, un poco de la movida cultural, si se quiere también, de la comunidad haitiana acá en Rosario, y también desde tu parte, cómo lo viste apenas llegaste acá a Rosario, todo, toda esta movida, el tema de las bandas, y bueno, después empezar a cantar. Saludo a toda la gente que está mirando el diario por los canales de las redes sociales, y a Cloncusión, gracias chicos por estar, y principalmente quiero agradecer a todos los chicos de la banda Root Session, a mi compañero acá, Nacho, la verdad estoy muy contento por ser parte de la banda, y estoy, puedo decir, muy, muy, muy feliz. Con respecto a la asociación, nosotros estamos creciendo, y siempre uno, para crecer no hay que cortar las raíces, como venimos de Haití, siempre la música haitiana la escucho, los chicos están tocando, ahora no estoy tocando más con ellos, porque uno tiene otras responsabilidades, pero acá con Root Session me hallo muy bien, buena vibra, buena energía, y la verdad Rosario está muy, es muy rica Rosario en músicos, pasa por la peatonal, y pertenecer a la ciudad y a una banda como Root Session, me siento muy contento, así que a transmitir buena vibra, y le vamos a estar esperando el 15 de septiembre, para no pisar los eventos, nosotros, para las colectividades, vamos a estar con la asociación civil haitiana, y bueno, el 20 tenemos algo, pero es una comida haitiana, pero ahora nos enfocamos en el 15 de septiembre, con Caramelo Santo, un orgullo tocar con ellos, les veo por YouTube, Mateo Rock, y acá con mis hermanos Root Session, vamos a Simmer Down. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienen en mente, digamos, en algún momento ir armando algunas canciones propias o por ahora van a seguir metiendo y avanzando el repertorio que están teniendo actualmente? No, un poco la idea con respecto a los shows es armar precisamente un show. Por ahora estamos con covers, ya estamos laburando, digamos, detrás de la escena, canciones nuestras, maqueta, o sea, el grupo tiene apenas un año y chirola, entonces arrancamos con eso como para empezar también a movernos un poco, a ver qué pasaba de esa mixtura. Si bien todos somos compañeros de otros grupos y somos amigos porque nos vemos durante la semana o millones de otras bandas, juntos tocando esto estábamos como probando, así que nos sentimos muy cómodos, por eso este año lo encaramos distinto, ya te digo, trabajando con maquetas de música original o música propia, auténtica, y en cuanto al show siempre vamos a, a partir de ahora vamos a tratar de hacer algo de lo nuestro y seguimos elaborando un show para que la gente pueda bailar y disfrutar, digamos, de todo un espectáculo en vivo. Y bueno, también por último preguntarles un poco por la movida, más que nada del rocksteady, el reggae, si notan que hay una movida acá en Rosario, más que nada de público, de bandas, y sobre todo también de espacios para tocar, por ejemplo. Y acá creo que el movimiento, la movida está creciendo mucho, yo que soy de afuera soy de Haití, y acá veo que hay muchos músicos y la movida es rocksteady y hay muchos lugares, no quiero nombrar, pero ve que hay grupos de jóvenes muy entusiasmados que están tocando y lo bueno es que vos ves que la gente está ahí con una actitud de alegría, está disfrutando, porque yo no soy de salir mucho, pero cuando, gracias a los chicos, voy a estos lugares que están tocando, hay banda que conocí, y no, es espectacular y creo que la ciudad es muy rica en músicos y es buena onda, buena vibra, arte, creo que nosotros apostamos con Root Session y los chicos también de otra banda, hacer fechas, mezclar, y creo que de esa mixtura va a salir algo muy positivo para la ciudad, para la música rocksteady acá en Rosario. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!